El esposo de la hoy ex notaria Luz Marina Campo, Milton Contreras, ha sido mencionado en dos escándalos de corrupción. Arnulfo Méndez. María Cristina, el señor Contreras fue alto funcionario de la superintendencia de notariado y su nombre ha sido relacionado con los mismos hechos que ocasionaron la condena a Díaz Medina y a Teodolindo Avendaño. Milton Contreras, mencionado como uno de los beneficiarios de las notarías que el gobierno había entregado a cambio del voto por la reelección, apareció por primera vez como testigo clave en contra del ex superintendente de notariado y registro, Guillermo Cuello Baute, a quien la justicia procesaba por recibir ganado a cambio de favorecer a un notario de Córdoba. En esa oportunidad la fiscalía dio a conocer este bosquejo de un mapa en el departamento del Cesar entregado por Contreras y con el que demostraba que Cuello le indicó al notario de Montelíbano, Andrés Benítez, cómo llevar hasta la finca La Providencia las 10 cabezas de ganado con las que pagó para que el superintendente le archivara una investigación que había en su contra. Después Benítez se retractó y dijo que Milton Contreras lo había presionado para que hablara contra el superintendente. Sin embargo, Cuello fue condenado a 8 años de prisión por concusión. Ahora Cuello, en la lista de notarías trueque que entregó a la Corte Suprema de Justicia, mencionó como beneficiaria a Luz Marina Campo, esposa de Milton Contreras, según el documento por un compromiso de su esposo y, entre paréntesis, hijos del presidente. Pero esta no es la primera vez que Contreras es mencionado por el escándalo de la reelección. También apareció en la primera parte de la YIS política haciéndole millonarias consignaciones al excongresista Teodolindo Avendaño dentro de la operación de compra de la notaría 67. La Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía estos dos desprendibles de consignación por 20 millones de pesos firmados por Milton Contreras, donde además incluyó como teléfono del depositante el de la superintendencia de notariado y registro. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre la relación de Milton Contreras en la YIS política, quien también aparece con varios registros de ingreso a la Casa de Nariño.